Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a hacer el análisis del monstruo que va a salir por medio del evento de caza recompensas Llamado... a ver vamos a bajar la imagen nada más Llamado Rusty Ready Tale Que chavalotes se ha filtrado el diseño por medio del calendario semanal Como saben en esta semana no lo pude subir Así que aún así lo vamos a colocar aquí en pantalla también para que lo puedan ver Es este el diseño, tengo que decir que me encanta chavalotes El diseño me encanta pero es muy parecido si ustedes se fijan a los monstruos de eventos de caza recompensas pasados Tienen exactamente... a ver el diseño cambia pero la forma en la cual están parados es exactamente lo mismo Las animaciones son exactamente lo mismo Yo no voy a decir nada porque el diseño me parece bastante guapetón Pero aún así chavalotes aún así ya saben a lo que me refiero En fin, en fin pues vamos a empezar chavalotes este monstruo como les digo va a salir el día viernes El próximo día viernes de este al otro ¿no? Porque ahorita tenemos activa la maratona así que atentos también a eso Porque se puede conseguir un nuevo monstruito Y hablando de esto tenemos reto semanal de runas Si chavalotes lo estoy grabando antes ya saben sigo con lo de la mudanza y todo ese tipo de cosas Así que ustedes me van a perdonar pero es que en la otra casa no tengo internet Tengo que ir a la casa de mis padres de mi papá para poder grabar ya saben un relajo Pero en fin chavalotes en fin vamos a pagar una gema Vamos a reclamar la runa de nivel 10 a ver que es lo que nos trae por acá 11,543 puntos puesto 2,490 yo creo que me alcanza perfectamente para poderme llevar las 25 gemas Así que ya me preocupo muy poco por esto simplemente yo creo que la runa de nivel 1 Y importante también esto chavalotes importante porque el día de hoy en el momento en el que yo estoy grabando este video Termina ya casi 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 lo del pase de leyenda a la primera temporada Y para ello voy a meterle a los duelos en vivo Un duelo en vivo en lo que vamos viendo los ataques La descripción nos dice que es un atacante de fuego con habilidades de odia natura y doble daño ¿Qué quiere decir esto chavalotes? Bueno que el fugitivo va a ser del elemento de natura porque obviamente por algo nos ponen el odia Y aparte daño triple así que está bien eh está 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 bien A ver aquí de este lado tengo el equipo de Gasparogue Tengo a Duke of Atlantis y tenemos también al Blaster Conk A ver aquí me voy a salir simplemente esto lo hago para poder completar el reto Y en teoría me falta uno más para poderme llevar ya por completo el pase aquí Aprovechando runa de nivel 4 muy bien mi niño muy bien Y chavalotes exacto eh exacto dos mil ochenta y cinco puntos Vamos a reclamar a Onikapa Reclamamos aquí los cofrecitos y a ver tenemos 20 de vallas heladas Esto de potenciado tenemos un ticket de maestro Tenemos aquí cofres gratis de otoño Los duelos en vivo gratis comidita cofres de bronce Aquí tenemos los 100 mil de oro esto potenciado y los 10 de energía Así que nos salimos y obviamente nos pone todos los cofres ahí como saben chavalotes Y por cierto también nos va a seguir dando más cofres de lo del reto Así que preparados Ambrosía, nébula, lutum, más lutum Fichas de otoño, reliquias, polvo estelar, néctar, astronita, pócima de regreso, pócima energizante Ahí nos dio uno de los estos de míticos será o simplemente es visual No, es visual, o sea, que me va a dar míticos, que me va a dar míticos Solamente fue visual Pues chavalotes es lo que tenemos, eh Es lo que tenemos porque si no me dio nada, no A ver, vamos a checar No, tenemos nada más al Onikapa Que ahorita tengo llena la torre Nidal Así que vamos a vender al Grinasaur Y ponemos al Onikapa para poder traer la review pronto Yo creo que en este fin de semana Para poderla subir aquí al canal Pero bueno, ahora sí, ya vamos a seguir con esto Porque ya me atrasé bastante El primer ataque se llama Llamas Locas El cual se aplica triple daño a sí mismo Y también una inmunidad a las torturas El siguiente ataque se llama Baile de la Hoguera ¿Cómo iba la canción de la hoguera de Bob Esponja? Ah, no me acuerdo cómo iba la canción de la hoguera Pero bueno, la voy a buscar Y cuando salga este monstruo y hagamos la review Ponemos la canción de la hoguera, carajo La canción de la hoguera El siguiente ataque... ¡Ay, ahí se salió el gallo! ¡Ahí se... oye hijo! ¡Oye hijo! Monstruos de la parrilla Ya dejó de tonterías Hace daño a todos los enemigos Aplica ignición a todos los enemigos El siguiente ataque se llama Llamas Insanas El cual se aplica Odia Luz a sí mismo Y se aplica daño doble a sí mismo El siguiente zorro loco El cual hace daño de fuego a un enemigo Simplemente pues daño y ya O sea, yo esperaba algo más Pero no, es solamente full daño Y listo Huele a quemados El cual hace daño de fuego a todos los enemigos Aplica quemadura Y el último ataque Esto se... Esto es dinamita Hace daño masivo a un enemigo Aplica ignición Aplica debilidad al fuego a un enemigo Supongo que el status caster va a ser Odia Natura O uno de los rasgos va a ser Odia Natura Porque aquí no tenemos eso Solamente el triple daño Y aparte las debilidades Tanto al fuego Que esto potencia 25% mas Así que no está mal Y también lo de el daño de Odia Luz Así que preparados Porque se viene algo buenardo Se viene algo potente Aquí en el evento de caza recompensa Vamos a poner evasión Y es que teniendo en cuenta Todo lo que han dado Está bastante poderoso Lo que vamos a poder realizar A ver, una ventaja también Al ser monstruo de Natura Es que con el ataque de fuego De Kenecro Le vamos a poder hacer un poco Un poco de más daño Al enemigo Pero bueno, a ver De este lado me han matado Me han matado Odia Chabalon Pero tenemos a Cherub Gupit Ahí a ver que es lo que puede hacer Matamos a el Serpentex Lástima que me quitan energía Pero igualmente podemos matar Primero a Elvira Demon Slayer A Serpentex Y ya solamente queda el Olin Fanatic Que ya tenía muchísimo Que no lo veía aquí Al Olin Fanatic Tenía muchísimo Que no veía Al Olin Fanatic Yo lo ocupé en su momento Demasiado O sea Fue uno de los monstruos Que exploté demasiado Y me fue bien En su momento Me fue bien En su momento Vamos a quitar esto Ahí tenemos cofre de nivel 1 Perfecto Y me han bajado Me habían bajado De Legendario 4 Y acabamos de volver Perfecto Vamos con el siguiente combate A ver contra quien nos toca En esta ocasión A ver Uriel de Divine Kennecrow Miren hablando De Kennecrow Y también tenemos Al Skycall Ok Algo que me perjudica Es lo de la cuenta Trasmortal Pero igualmente Creo que Geysul puede hacer Su trabajo perfectamente Hacemos evasión Ah pero tenía Nanovirus Tenía el Nanovirus Ok Vamos a hacer El grupal Matamos de una vez A Kennecrow Y a Uriel Se quedó a nada Uriel Se quedó a nada Vamos a hacer Esto de potenciado Y a ver Uriel No hace absolutamente Nada perjudicial Vamos a hacer El aumento A ver Tengo Pócima En Uriel En Cherub Cupida Así que necesito Eliminar esto acá Daño doble Y evasión Ok No hace Nada de resurrección Así que Esto me viene Perfecto Porque lo matamos Y lo rematamos Con este ataque Me muero yo Pero no pasa nada Porque tenemos La resurrección La resurrección De Cherub Cupida A ver si el enemigo No hace nada No hace absolutamente Nada Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque tiene Demasiada vida Y demasiado escudo Así que eso Me puede perjudicar Pero aún así Estamos sobrellevando Las cosas Estamos sobrellevando Perfectamente esto Tenemos que recargar Aplicamos potenciado Es que se cura Se cura Lo que no está escrito Ya tiene Tres millones Casi de vida Se cura Lo que no está escrito Y aparte Tiene inmunidad Y aparte Y montaña O sea No le puedo hacer Nada No le puedo hacer Absolutamente Nada No me joda Chavalón Se sigue curando El mongolo A ver Aplicamos ceguera Aplicamos Insolación Combustión Grupal Aplicamos Combustión Otra vez Aquí de este lado Vamos a hacer Esto Hacemos esto Esto por acá A ver La ventaja Es que Es que Es que Nada Porque vean Otra vez Se pone La maldita Inmunidad Es que No tenemos Ventaja A ver Lo ideal Sería Que no se curara Pero se cura O sea Ya saben Ya saben Chavalotes Pero bueno Aplicamos Grupal De este lado Ya tiene Un millón De vida Ya tiene Un millón De vida Creo que No se cura Con nada Así que Esto también En parte Me beneficia Porque hacemos Esto Hacemos Esto Esto Acá Aquí Recargamos Aplicamos Esto Aquí Esto Por acá Esto Aquí Y el grupal En skyco Le quedan 180 mil De vida Y efectivamente No se cura O sea Esto Es algo Muy bueno Para nosotros Porque si no El combate Ah Pero por favor El maldito Maus El doble daño Era para Cherub Cupid A ver Si de por si El combate Duro Un montón Y me pones Esto aquí Pero bueno Chavalotes Yo voy a dejar El videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Suki Y nos vemos Hasta el próximo Videito De Monster Legend Dragon City O Marvel Snape Bye bye Chavalotes Bye 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 Gracias.